¿Qué tal Ramón Peralta? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, por el momento, muy bien. Emi Gardela, Emiliano Gardela. Buenas noches, Emiliano. ¿Cómo te va? Muy bien. Enrique Atayde. Enrique Atayde. ¿Cómo le va, Enrique? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? Bien, bien. Nuestro Totito Vergara. Totito Vergara, muy conocido el Totito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Susana Rosales. Susana Rosales. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola. Buenas noches. María Cáceres. María Cáceres. ¿Qué tal María? Buenas noches. María Zogarte. Marisa Ugarte. ¿Qué tal Marisa? Buenas noches. Buenas noches. Señor Ramón Rincón. Señor Ramón Rincón. A ver, Ramón. Dale, resistente, no sé. Acá viene Ramón. ¿Cómo le va Ramón? Buenas noches. Buenas noches. Jessy Vergara. Jessy Vergara. ¿Qué tal Jessy? Erika Gómez. Erika Gómez. ¿Qué tal Erika? Y ahí estamos todos. ¿Está todo el equipo? Está todo el equipo. ¿El equipo? Todo el equipo de un país. Todos por el pueblo. Todos por el pueblo, ¿no? Todos somos pueblo. Perfecto. Bueno, Alejandro, ¿qué podemos decir en esta noche a toda la comunidad de Luis Palacios? La verdad es que estamos muy contentos. Nosotros somos un equipo del cual venimos trabajando hace más de un año para nuestra localidad. Tenemos buenos proyectos. Decirle a la gente que si llegamos al gobierno esos proyectos se van a concretar, que no son una mentira, que nosotros hablamos de realidades, de las falencias que pasan día a día en nuestro pueblo y que confíen en nosotros que tenemos la mejor predisposición para ayudar a la localidad. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una pregunta a cada uno. Dale. Bueno, vamos a comprometer a cada uno. ¿Qué tal, Fru? Amigo Fru. ¿Cómo le va? Buenas noches, ante todo. Buenas noches. Muy bien, todos acá acompañando a Alejandro. Queremos para un nuevo pueblo, tener todo nuevo, o sea, mejorarlo de lo que está, poner un poco más de empeño, ganas, y por eso es que me apoya a Alejandro González y a todo este equipo que estamos participando esta noche. Perfecto, Pablo. Bueno, señor Peralta. Sí, buenas noches, entre todos. ¿Cómo se llama? Ramón. Ramón. Ramón, sí. Bueno, acompañando también, como dijo el compañero, apoyándolo, y también para cosas nuevas que creo que necesita bastantes cosas que estamos viendo y es lo que queremos lograr. Perfecto, gracias. ¿Qué tal, Eme? ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo nació la idea de apoyar a Alejandro González? Porque es una persona nueva que se iba a postular en el pueblo para probar un cambio nuevo de alguien de afuera y para apoyarlo. Perfecto. ¿Y cuál es el pedido para la comunidad? Sí, el pedido que la gente que no lo conozca, que no lo conoce, que lo conozca, que es una buena persona y que hay que probar con algo nuevo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Enrique. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cuál es el mensaje para la comunidad de Luis Palacio? Y acá, como dicen los muchachos, estamos todos con él y queremos que siga adelante y que gane, porque estamos todos reunidos acá. Así que igual. ¿Un equipo? Un equipo. Muchas gracias. El amigo Toto, ¿cómo le va a hacer? Hola. ¿Qué cuenta? Y acá estamos con el amigo Alejandro González, apoyándonos en esta porque queremos un cambio para el pueblo y es lo que buscamos. Si no, probamos con alguien de afuera para que nuestro pueblo agarre y se vea un poquito más diferente. ¿Hay muchas cosas para hacer? Sí, hay muchas cosas para hacer. Hay muchas cosas. En el pueblo. Buenas noches. Bueno, sobre todo apoyando a Alejandro para que pueda cumplir los proyectos que tiene, que son todos buenos para el pueblo. Bueno, generar un cambio, salir de lo habitual, conocer una nueva persona. Y bueno, para que el pueblo progrese, que estamos bastante abandonados, digamos, en razón de muchas cosas. No hay falencia de todo. Y bueno, nuestro pedido, mi pedido en especial para la gente de Luis Palacio, que nos den un apoyo, que nos den su voto y que confíen. Que confíen. Que no todo extraño es... no hay que tener miedo, hay que confiar en la gente. Gracias, María. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo te va, Marisa Ogar? Bien. ¿Cuál es el mensaje para la gente? Bueno, acá estamos apoyándolo a Ale y pedirle al pueblo que lo apoye, que tenga fe en él, porque es una excelente persona y que es hora del cambio. Porque ya de esto no se puede más, cómo está el pueblo y eso. Perfecto. Gracias. A ver, ¿quién más? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tata? ¿A ver la tata? No, yo que nos apoyen, que es para mejorar el pueblo, generar trabajo para la gente del pueblo, porque hace falta. Así que que nos apoyen, que todos juntos podemos. ¿Ese es el mensaje? Ese es el mensaje. ¿Para el 22? Para el 22, sí. Que nos apoyen, que todos podemos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cuál es el mensaje para la Comunidad de Luis Palacio de este próximo 22? Que ya está, ya falta muy poquito. Un apoyo, un apoyo y cambio, necesitamos un cambio. Un gran apoyo. ¿Y crees que hay muchas cosas que no se han hecho y que se tienen que hacer? Obvio, sí. Muchas cosas. Y se ve, está todo a la luz. Perfecto. Bueno. ¿Nada más? Nada más. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Jessica. ¿Eh? La Jessy. Jessica. Hola. Bien. ¿Qué contás de todo esto, ya en el último tramo de la campaña? No, la gente tiene que ver todo lo que ha hecho Alejandro. Hizo muchas colaboraciones, sortió tres casas. Y así, sin estar en la comuna, todo lo que pudo hacer, que nos apoyen porque va a mejorar el pueblo. Perfecto. ¿Algo más para agregar la nota? No, nada más. Nada más. Nada más. Muchas gracias. Ramón. Ramón. ¿Cómo le va, Ramón? Muy bien. El mejor asador de la región. Así dice. Del país, diría también, ¿eh? ¿Cómo le va, Ramón? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos apoyando a los... acá a Ale. ¿Qué sé yo? En lo que podemos, ¿no es cierto? Ya se ven los proyectos que él está cumpliendo. Y hay muchas cosas por hacer. Porque a lo mejor la gente del pueblo no ha salido a los caminos rurales. Hacen dos años que hay caminos clausurados. Y eso es una propuesta que tenemos para... en conjunto. Y si lo apoya la gente, vamos a llegar. Porque hay que salir a los campos, no solo en el pueblo. En el pueblo ya se conoce que no hay... no hay trabajo para la juventud. Y en el campo también los rurales están... no puede hacer dos años que esté a la gente sin un camino. Y que le pongan un cartel clausurado por no arreglarlo. Acá las callecitas del pueblo se arreglan, sí. Porque es muy fácil. Pero la gente rurales... se olvida... pasan por el olvido. Ahí vos andás mucho por el campo. Ahí sí. Yo lo conozco. ¿La noche se corres? Conocés. Conozco todo. Así que... si recorremos los caminos rurales, están en pésimo estado. Claro. Y la gente no sale. El pueblo quiere a lo mejor que le arreglen en el pueblo. Pero la gente rural es que es lo que lleva al país adelante. Porque si no tenemos los agrarios... Claro, sale. Todo sale y no va para adelante. Y así va hasta la Argentina y los pueblos, todo al olvido. Bueno, José Rincón, ¿cuál es el periodo 12 para el 22? Y que los apoyen. Que los apoyen, que ya les vamos a cumplir con todo lo que se promete. ¿Hay un equipo? Sí. Hay un equipo con fuerza. Todo es chico joven y que los más viejos les daremos idea o que vayan aprendiendo en la política. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota y nos vemos. Bueno, perfecto. Buenas noches. Bueno, vamos a volver acá a la fuente. Señor, ¿cómo le va? ¿Qué podemos agregar a esta nota? Muchas gracias a nuestra presentación de lista. La verdad que yo estoy muy orgulloso de todo ello. Son buena gente, gente de trabajo, gente que confió en mí. Y la verdad que estuve muy contento y con muchas ganas de seguir trabajando. Seamos gobierno o no, vamos a seguir luchando por Luis Palacios. Perfecto. ¿Nada más para agradecer a la tarde? La verdad que esta noche, mañana vamos a hacer una nota en la radio. Y te agradezco que hoy estén acá. Bueno, muchas gracias. Hasta que sea el reporte con Alejandro González de la línea de Sergio Massa. Un país. Un país. Todos por Luis Palacios, todos juntos. Todos somos pueblo. Muchas gracias. Todos somos pueblo, el eslogan de Sergio Massa, ¿no? Sergio Massa. Muchas gracias. Adelante, estudios centrales. Gracias. Gracias. Gracias.